¿Qué es la deudas en las pensiones de alimentos? Con la indicación que pusimos en la ley del retiro del 10%, se visibilizó un drama, las deudas en las pensiones de alimentos. ¿Qué es lo que nosotros señalamos a través de nuestra indicación? Que aquellos a los que se le debía podían cobrarlo del 10% del retiro de AFP. Han pasado los días, hay más de 421.000 solicitudes para que esto se materialice. Hay más de 70.000 niños a los que se les deben dinero. Y hay más de 300.000 millones de pesos retenidos sin ser entregados. ¿Por qué? Porque no se han pedido los dineros en las AFP. Hace unos días atrás oficiamos junto a la senadora Isabel Allende para que se pusiera en tabla en la Comisión de Constitución por parte de su presidente, Alfonso Durresti, nuestro proyecto que permite que por subrogación las personas puedan pedir el retiro del 10%. Le pedimos a nuestros colegas que agilicen la causa. Se cerró esta semana la mesa en la cual se trabajó entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer normativa para hacer que el pago sea algo efectivo. Pero mientras tanto, mientras esas leyes se tramitan de forma definitiva, pongamos a los niños primero y pongamos en discusión nuestra moción parlamentaria, nuestra reforma constitucional que va a permitir que se subroguen en la solicitud de pedir el retiro del 10%. Gracias. 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 Gracias.